Ahora nos vamos directamente a las 5 de la tarde a la hora de té en Buckingham. ¿Qué les parece? Me encanta. Oh, yeah, it's 5 o'clock in the afternoon and we're going to drink a cup of tea. Nos vamos a Londres, al Palacio de Buckingham, que por primera vez en su historia abre para el público los jardines. 15 hectáreas de hermosísimos jardines en este palacio van a poder ser visitados por los turistas que estén paseando por allí. Así que si alguien está pensando en ir a Inglaterra, este es un palacio ideal. Conocemos que estos jardines son uno de los grandes tesoros del palacio, que es la residencia principal de la reina Isabel. Se han visto muchas fotos de actos y recepciones de la familia real británica, por ejemplo, el que tuvo lugar para el primer acto oficial de Harry, el príncipe y Meghan Markle cuando se casaron. Y es un lugar que recoge fiestas multitudinarias. Vamos a hablar de algunos números y presten atención. La reina organiza fiestas con más de 8.000 invitados al año. Acá les gusta el tema de las fiestas y se sirven alrededor de 27.000 tazas de té, se comen 20.000 sándwiches y 20.000 pedazos de torta, que estamos hablando de los componentes clásicos de esta fiesta tradicional del té. ¿Qué pasa con este jardín? Que allí vemos que es muy, muy visitado y que no se puede ir vestido así nomás. Hay que estar de etiqueta. Este jardín data de 1820, cuando George IV volvió Buckingham en su residencia real. Y por eso los visitantes que estén allí van a poder recorrer estos jardines llenos de historia. Seguimos hablando de números y miren esas hermosas imágenes en pantalla. 1.000 árboles tiene, con 320 especies distintas de plantas silvestres, más de 60 especies de aves, gansos, patos, cisnes. Y también se podrá ver una multitud de rosas. Y un dato curioso, cada lunes, si la reina está en el palacio, los jardineros recogen un ramo de estas flores frescas para ella. Además, el jardín tiene un lago de más de 14.000 metros cuadrados, que toma sus aguas del arroyo Serpentine de Hyde Park. Hay 5 colmenas de abejas que producen unos 160 tarros de miel al año. ¿Este tarrito de miel se usará para el té de las 5 de la tarde de la reina? Yo creo que sí. Bueno, los jardines, bueno, ahí estamos viendo en pantalla también parte de la realeza celebrando sus fiestas, las multitudinarias fiestas que ahora suponemos que tendrá sus protocolos. Hasta el próximo 19 de septiembre, los lunes de julio y de agosto, estarán dedicadas estas recepciones para la familia en los jardines. Y cuál es el costo, unos 19 euros para entrar al jardín. Y además se puede contratar visitas guiadas por la Casa de Verano de la Realeza, jardines de rosas y prados de flores silvestres. Pero lo que nos importa acá, señor director, y por eso estamos vestidos... Se vino el apagón, se vino el apagón, es todo el suspenso. Lo que nos importa acá es el famoso clásico y tradicional tecito de las 5. ¿Por qué me puse este sombrero? Que mirá, en segundos lo van a ver, porque no se puede ir a tomar el tecito así nomás vestido. Hay un protocolo de etiqueta y por eso queremos saludar a nuestro invitado. Un placer, ¿cómo estás? Un aplauso, perdón. Tienes la facha, lo que es eso. Es un placer. La facha del doc y miren qué belleza este tecito que hemos organizado. Hoy además del café con Claudia, tenemos un afternoon tea with Lady Jimé. Ajá. Ahí está, perfecto. The Lord Daniel. Lord Daniel y Lady Jimé. Bueno, Dani, contanos qué estamos viendo acá, porque vos sabés todo sobre el tradicional tecito. Mirá, mi esposa le hizo lo que se llama el tea cozy, que el tea cozy es la especie de, es como la protección. El cozy viene de acogedor, ¿no? Sí. En inglés, que tiene que ver para que el té se mantenga calentito. Entonces, es una tradición también muy inglesa. Y trajimos algunas cosas que tú ya mencionaste. Los clásicos sándwiches que tienen que estar, por ejemplo, el de tomate y queso, este que es uno de los favoritos. Y el otro que tiene que estar, es con pepino, berro y huevo duro. ¡Qué rico! Se hacen también con salmón y crema, o sea, hay muchas variedades. Y, por ejemplo, la clásica torta de café. ¡Qué riquísimo! ¿Tú está de café? ¿Cómo le hicieron? Hay que preguntarle a mi esposa cómo la hizo. Ahí ya salgo yo de la agenda. Les vamos a contar también un poco cómo inicia esta tradición del té. Resulta que Catalina de Verganza, que fue la reina consorte que se casó con el rey Carlos II en el siglo XVIII, fue los que introdujeron el té, pero antes era como una bebida refrescante, nada más. No fue hasta el siglo XIX cuando la duquesa de Bedford, ¿qué le pasó? Cuando dicen, cuenta la leyenda, sufrió un desmayo, se sintió mal, entonces dijo, ¡ay, no me traen una tacita de té con algo para comer! Era la dama de Alcoba de la reina Victoria, ¿no? La duquesa de Bedford. La duquesa. Me siento un poquito mal, ¿no me traen un tecito y algo para comer? Se sintió tan bien, pero tan bien, y fue a las 5 de la tarde, que ahí fue cuando comenzó esta tradición de la realeza y también de las altas cúspides, ¿no? Exactamente. Que en realidad se toma entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿no? Los británicos han perdido bastante la costumbre, pero igual hay hoteles muy caros, como el Clarice, el Savoy, el Ritz, donde por ejemplo se reservan mesas, ¿no? Para ir a tomar el té, tal cual quien va a cenar o almorzar y bueno, hay que ir de etiqueta. Exacto, los hoteles de lujo, bueno, el Ritz, el Dorchester también es otro. ¿Cuánto se puede pagar para disfrutar de los mejores té? Algo más de 40 libras, Dani. Los hombres tendrán que llevar chaqueta y corbata para tomar este té de las 5 y las mujeres, bueno, suelen ir con algún vestido, algún sombrero. Estos son los típicos sombreros, pueden ser sombreros con plumas también. Usted perdone que yo esté sentado en la mesa de galera, pero como estamos en los jardines de Buckingham, el sol me molesta un poco, entonces preferí dejarme la galera. Y el dato interesante que a algunos les puede gustar es que en los tecitos en estos hoteles, además del té, también se sirve una copita de champaña. Así también, es cierto. Bueno, pero ¿qué les parece si los dejamos nosotros con Dani y nos vamos a tomar un tecito? Estas rositas son de los jardines de Buckingham, porque saben que la reina Isabel adora las rosas y tiene montones de rosas que ha hecho plantar justamente para observar desde su habitación. Chicos, si quieren pueden dejar la mesa, se me la dejan para el café. Hacemos un té con Claudia hoy. Yo me voy a tomar mi tecito, así que... Saben que no se puede soplar, ¿no? Lo correcto del té no es soplarlo, es para enfriarlo, moverlo con la cucharita. Dani, vos que sabés de etiqueta, ¿es de mala educación levantar el dedito así para tomar el té? Yo no lo voy a levantar, pero si querés levantar, levantar. Salud, sigan ustedes ahí.